Doctora, Presidenta, se lo pregunto porque también el día de hoy se da a conocer otro hecho también en Culiacán, en donde los militares estuvieron a punto de matar a un civil, a una persona inocente. Hablamos de violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente no es la primera ocasión que sucede, que se reporta esto en este sexenio. Insistirle un poco qué se hará, cómo se estará trabajando, cuál es la instrucción que tiene usted de forma directa con el titular de las Fuerzas Armadas. La instrucción que hemos dado y es la política, es la estrategia del Gabinete de Seguridad es que no haya enfrentamientos, no vamos a regresar a la guerra contra el narco. No es llegar a, en un marco fuera de los derechos humanos y dentro del marco de la ley, llegar a agredir para matar a una persona, por más que sea presunta o no delincuente. Lo que hay es atención a las causas y con inteligencia y investigación, carpetas de investigación o en el caso de flagrancia, la detención de un delincuente. Cuando las Fuerzas Armadas, sea Guardia Nacional, sea Marina, sea Ejército, son agredidas, entonces dentro del marco de la ley ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia. En particular en estos casos que mencionas hay investigaciones. Por ejemplo, en el caso de Chiapas ya hay detenidos por parte de las Fuerzas Armadas, que fue un caso que vivimos cuando entramos al gobierno. Y en los otros casos, cuando hay situaciones como estas, hay investigación. Es decir, nosotros no vamos a permitir que haya ejecuciones fuera de la ley, eso no. Distinto es en un marco de violencia cuando son atacadas las Fuerzas Armadas. Entonces, en todos los casos en donde hay una presunta irregularidad, las propias Fuerzas Armadas investigan y también se da vista al Ministerio Público si es necesario.